Muy buenos días, señores de los medios de comunicación. Un cordial saludo a todas y a todos ustedes. Es un momento difícil para la región, el que plantea la decisión del Senado de Brasil de iniciar el proceso de destitución de la presidente Dilma Rousseff. Unasur y más concretamente la Secretaría General, a nombre de la cual hablo, ha venido haciendo un seguimiento cercano en los últimos meses sobre este proceso y estos señalamientos que se están formalizando en el día de ayer contra la presidente Dilma Rousseff. Y nos parece que como conclusión de esta primera etapa de este proceso se abren una serie de preocupantes, interrogantes, no solamente para la consolidación del Estado de Derecho en el Brasil y de su propia gobernabilidad en democracia, sino también para la misma región. Para nadie es un misterio el peso que tiene Brasil en la región y estas circunstancias de inestabilidad que se han venido viviendo y se podrían profundizar con la decisión adoptada en el día de ayer, podrían trasladarse de manera peligrosa a la región. Nosotros registramos con mucha preocupación la presencia y la existencia en Latinoamérica en general de unos poderes fácticos, de unos actores políticos que están haciendo política sin responsabilidad política y que de alguna manera están comprometiendo la gobernabilidad democrática de la región de una manera peligrosa. Como lo señaló UNASUR en su primera, la secretaría de UNASUR en su primera declaración sobre este proceso, para nosotros está absolutamente claro que no es posible la destitución de un presidente si no existen causas que comprometan su conducta personal en la comisión de algún delito. En este sentido, los artículos 85 y 86 de la Constitución de Brasil son absolutamente claros en señalar que solamente frente a la existencia de estas causas de carácter penal que comprometan la conducta del presidente de la República o infracciones de carácter administrativo se puede iniciar el procesamiento del presidente. No hay una sola imputación en el proceso que se ha seguido que comprometa la conducta personal de la presidenta de Brasil. Y los cargos de carácter administrativo que se han venido formulando y que tienen que ver con unos supuestos traslados presupuestales, pues no dan lugar a nuestro juicio a un proceso de destitución como el que se ha iniciado. Si aceptáramos esta teoría, ningún presidente quedaría exento de que el día de mañana, por una simple actuación administrativa que se considere equivocada, pudiera ser encauzado en el Congreso de su país e inclusive llevado hasta una destitución, que es lo que actualmente está sucediendo. De tal manera que esto nos parece que además viola el principio de separación de poderes, porque de alguna manera le da a los congresos la posibilidad de criminalizar actos administrativos y de proceder en consecuencia. Como señalamos nosotros oportunamente, como secretaría general, si existiera, como lo ha mencionado la OEA, unos regímenes parlamentarios en Sudamérica que permiten la posibilidad de que este tipo de crisis de alguna manera se solucionen, apelando a una refrendación popular disolviendo el Congreso a través de votos de censura negativos, pues sería aceptable que hubiera un procedimiento político para sustituir un mandato ciudadano. Pero lo que ha sucedido en el caso de Brasil es que unas mayorías políticas parlamentarias de alguna manera están comenzando o han desafiado las mayorías ciudadanas que se expresaron de manera clara en favor de la presidente Rousseff. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuve oportunidad de señalar cómo la posibilidad de que se realicen estos juicios a los primeros mandatarios o a los jefes del Poder Ejecutivo en los ordenamientos constitucionales suramericanos obliga a que ellos se comporten como jueces y a que voten en conciencia y respetando las normas de los Estados de Derecho, que fue exactamente lo que lamentablemente no sucedió, por lo menos en la Cámara de Diputados, donde las motivaciones que fueron expresadas tenían muchísimo que ver con otras causales, con otro tipo de reclamos de carácter político que no tienen absoluta cabida en las disposiciones que les he mencionado, que reglamentan el juicio que se puede seguir a los presidentes. ¿Qué viene hacia el futuro? Bueno, el proceso de la presidenta, el proceso de destitución apenas comienza, ella tiene un plazo hasta de 180 días de separación temporal del poder para probar su inocencia o para que sea comprobada su culpabilidad. Nosotros creemos que mientras que este proceso sigue adelante, ella sigue ostentando el título de presidente constitucional del país. No es nuestra tarea ni nuestra responsabilidad pronunciarnos sobre el gobierno interino que se ha constituido, esa es una responsabilidad soberana de los países que conforman UNASUR. Simplemente en esta nueva etapa que se abre, sí queremos solicitar que se garantice el derecho de defensa por parte de la presidenta Rousseff. Ella tiene, como cualquier ciudadano, el derecho al debido proceso, a la controversia, a las pruebas, a la oposición a las mismas, a presentar de una manera absolutamente discreta todas sus opiniones y los argumentos jurídicos y de hecho que tenga para asumir su defensa. Esperamos que sea juzgada de acuerdo a las normas de Estado de Derecho y con las garantías que corresponde a cualquier juicio en un Estado democrático. Y valga la pena señalar que tenemos mucha esperanza en el papel que pueda cumplir el Tribunal Supremo de Justicia, que de acuerdo a la misma Constitución tendrá en este momento no solamente la tutela del juicio, sino que su propio presidente tendrá la obligación constitucional de presidir el momento en que se establezca una decisión definitiva. La única persona que en este momento tiene la clave para poder salir adelante en esta difícil coyuntura es la propia presidenta de la República, a quien, repito, nosotros reiteramos nuestra convicción y nuestro deseo de que pueda en esta nueva etapa y difícil etapa probar su inocencia y de la misma manera expresamos nuestros mejores deseos por contribuir a que la situación, las circunstancias de ingobernabilidad que se puedan crear en este nuevo período se puedan conjurar de una manera adecuada para no dañar y no desconocer tampoco la voluntad de los ciudadanos brasileños.